Yo, 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 que pasa gente, que pasa Motherfucas Pues aquí tenemos el nuevo Farmers, el happyfarmersworld.io He tardado un poco en hacer el vídeo porque estoy liado con otras cosillas Pero bueno, supongo que muchos ya lo habréis visto y otros no Así que para los que no lo han visto y tal, pues en esto consiste el nuevo sistema de juego En vez de acortar las recompensas, las han aumentado Y bueno, pues solo viendo la gráfica vemos que no ha gustado mucho Así lo interpreto yo, o sea, no ha solucionado ¿Veis? Fíjate, aquí era antes de la actualización y en cuanto salió la actualización Todo el mundo dejó de acumular madera, menos yo, que me la guardé Y la vendieron porque, porque bueno A ver, también hay que ser un poco optimistas, ¿vale? Esto, vamos a inventarnos que esto es la fase 1 ¿Vale? Esto es un principio de... Del metaverso que querían construir y tal O sea, si lo hubieran sacado antes con todo el fomo que tenía Esto hubiera sido una bomba Ahora mismo, pues bueno Pero lo veis, ¿no? Como funciona Es lo... Tenemos aquí, pues yo tengo una gallina, pues tengo aquí la gallina Tengo una vaca, pues tengo aquí la vaca Tendría que alimentarla y hacer los clics y tal Las membresías han dejado de... De funcionar Venga, vamos a hacer un poco de actividades Para que veáis como funciona Vamos con la motosierra Me pide energía Vamos a meter... Es lo mismo Vamos a meterle energía A ver si tengo No sé 500 Me llegará No tengo food 200 Me llegará Sí A ver si con esto me da por lo menos Para hacer un poco de actividades Que veáis Un poco de todo Menos el oro Porque no tengo excavadora, ¿vale? Hemos metido energía Vamos a hacer la motosierra Ah, bueno, ya estábamos ahí Podría haberlo hecho ahí Y es lo mismo Una minada Solo que ahora el tiempo es de una hora Se pone con la motosierra todo chula Y ahora nos dirá la recompensa He ganado 250 Cuando la motosierra daba 50 Y a esperar una hora Pero ya os digo que esto es el principio Aquí habrán cambios Y habrán mejoras, ¿vale? Entonces, bueno El exchange Hostia, tengo Muy poca comida Vamos a pescar Que me dé algo más Que tengo No tengo ni todas las herramientas Preparadas Lo tengo bastante parado Entonces, bueno Pues Pues así Veis un poco De qué pie calza El nuevo farmer Lo que hay por el momento Al menos Pescamos 26 de comida Vale Aquí tenemos para craftear Aquí podríamos craftear Las herramientas Craftear una excavadora El pico Ahí se alpico El hacha de piedra El exchange Aquí para retirar Y para depositar No, aquí es para Ah, vale Y aquí Es decir Aquí es para retirar Y aquí es para depositar Ah, pues sí que tengo Ah, esto es la madera Oro para reparar No tengo nada Comida Ah, comida sí que tengo Pues vamos a meterle 500 de comida Vale Y ahora venimos aquí Y ahora sí que le podemos Meter aquí 2000 de energía Vale Todavía ando un poco De hecho me lo miré Hice las minadas Para ver de qué iba Y tal Y ya está Y no he vuelto a hacer nada más Entonces Tiene todo lo que tenía En el otro lado Mira Esto está en desarrollo Lo de las membership Lo de las member coins Estas Membresías No le veo Aquí están los plots Para plantar Y tal Si quisiéramos plantar Mierda No quiero hacer nada Bueno Vamos a refrescar Todo funciona con clics En los elementos Esto es Unity puro A pantalla completa Hacemos el login Podemos elegir El servidor que queramos O sea El RPC Y Mira Esto es lo que es Ya me diréis Que os parecen Los comentarios Y tal A ver Esto hubiera sido Un bombazo Si lo hubieran sacado En el momento En el momento Clave Tío Claro Lo han sacado ahora Que ahora ya está todo Es que Se han esperado demasiado Pero bueno También habrá costado Crear esto Pero por lo menos No han mentido Estas eran las capturas Que rulaban hace un tiempo Que decíamos Hostia Y luego salió un update Y no tenía nada que ver Con esto Y tal Pues nada Y aquí lo tenéis Aquí tenéis el update Todo da más Todo da Como tres o cuatro veces más De recompensa Aquí tenemos Las herramientas que tengo Y las Y las membresías Y el Y el call down De las herramientas Que hemos utilizado Hombre Se ve mejor que Que en la otra plataforma La otra plataforma Sigue ahí No sé si Seguirá funcionando O qué Aquí tenemos El chest Donde podemos Retirar Para vender En el market ¿Vale? O reparar La Yo qué sé Por ejemplo El El fishing net Lo que pasa es que Me falta oro No estoy comprando nada Y estoy minando Solo con las de madera Y cuando lo hago ¿Vale? No le estoy dando Mucha caña Aquí tendríamos La La excavadora Para minar oro Y de momento Ya está chicos No sé qué más explicar Se hace el vídeo corto Me suelen hacer más largos Los vídeos Pero Pero ya está Creo que no me dejo nada Aquí la tienda Como había Para comprar con oro Recursos Las opciones Yo le he quitado La música Y el sonido Porque ya estaba harto Partnership Que si quieres formar parte Y tal Yo estoy como partner Pero O sea como partner Yo estoy como Como yo qué sé Como influencer Que apoya el proyecto Y tal Pero hace tiempo Que ya no me envían mails Ni me dicen nada El último sorteo Que hice No me contestaron Así que me imagino Que andan Que andan bastante liados Eh ¿Dónde vas? No te vayas No, no Aquí, aquí Haz la última minada Y cerramos vídeo Y no sé Hombre Se ve bonito La verdad Ya os digo Si esto hubiera salido Hace Hace tres meses Hubiera sido otra historia Y si hubiera salido El verano pasado Con todo el fumo Que llevaba Esto lo hubiera petado Chicos Porque Porque sí Porque nos hubiera molado A todos visualmente Y nos hubiéramos flipado Y se hubiera ido La madera Más arriba De lo que De lo que se fue Pero no Lo han sacado ahora Y joder Sabéis que cuando Un token cae Cuesta muchísimo Levantarlo Así que nada más Está chulo Está chulo ¿No? De chulo está Mira aquí Hostia para las redes Y tal Que tengo tres cañas Y dos redes O sea Guapo está Guapo está Ahora veremos A ver Cómo consigue Levantar el token También decir Que el token De la madera Está listado En CoinMarketCap No sé qué más decir Aquí para Para desloguearnos Para salirnos Para cerrar el login Y ya está Gente Y esto es todo Espero que Hombre Molar mola Tío Los gráficos Y tal De los proyectos Que hemos visto Y tal Es de lo más bonito Aunque suene Un poco cursi Es de lo más bonito Que hemos visto Pero claro El token Está como está Y levantar la madera Ahora no va a ser Tarea fácil Así que nada más Gente Es que me da puro Iba a decir Suscribiros Y dejaros mi like Y tal Pero me da como vergüenza Hacer esa mierda Pero bueno gente Nada más Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo